Alerta en Japón luego que las autoridades meteorológicas advirtieran el viernes sobre la posibilidad de un mega terremoto. La advertencia fue realizada luego que el jueves se registrara un sismo de magnitud 7.1. Es la primera vez que las autoridades niponas lanzan un aviso de este tipo a raíz del devastador terremoto ocurrido en el país en 2011, que desencadenó el accidente nuclear de Fukushima. Ante la alerta, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció que cancelaba un viaje al centro de Asia y que se quedaba en el país durante al menos una semana para asumir la más alta responsabilidad en materia de gestión de crisis. El aviso emitido por la Agencia Meteorológica de Japón estima que la posibilidad de que se produzca un sismo de gran intensidad es más alta de lo normal, pero aclara que eso no indica que un gran terremoto vaya a ocurrir con certeza. Japón es un país propenso a los terremotos. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar sin previo aviso. Así que la gente debe estar siempre preparada a un nivel razonable. El sismo del jueves no dejó daños materiales importantes. La Agencia de Gestión de Catástrofes informó de ocho personas heridas. De todas formas, las autoridades ordenaron a las centrales nucleares de todo el país que revisaran sus planes de catástrofe.